¡Hey! ¿Qué pedo, Randis? Estamos de vuelta aquí en Random Super, una vez más reaccionando al tráiler más nuevo de KOF-15. El día de hoy, pues el personaje de Edita lo vamos a ver, y me está acompañando Udefo, Alan Guare, Karchup, el jefe, y... ¿me faltó alguien? Aquí estamos. No, y no está el Kraken. Ajá, y yo, y yo, y su estrella, en las oficinas de SNK. En fin, va a ser un buen tráiler, le vamos a dar en 3, 2, 1, play. ¡Oh! ¿Y esa pista la de la 2003, no? ¡La pista, güey! Bueno, pista, lo que sea. ¡Hey! Las buenas físicas. ¡Espera! ¡Pausa! ¡No, mames! ¿Cuál pausa tú? ¿Por qué le pasas pausa? Ustedes confíen en mí, ajá, no hay audio. ¿Qué se oye? Si hay audio, ¿cómo que no? Pero no va a salir en el stream. ¡Ah! Ahí está, ya. Ahí. Nada de lo que dijimos se importa. ¡Ah! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Cómo está el telamérica? Hay que empezar el telamérica. ¡No, reiniciá, reiniciá! El peor telamérica. Sí, sí, sí. Pobre. Eso se va a quedar, ok. Tengo que hacer la cuenta para el que se hace. Ya, déjalo, déjalo. ¡Dos! ¡Uno! ¡Play! Ya. Más nada más que salga el fail, eh. Ahí lo voy a dejar. ¡Los michis! ¡Los michis! ¡Los michis! ¡Ahí está! ¡Lapis! La tanga. ¡Lapista! ¿No es para que no se le baje la tanga? ¡Ah, huevo, Vanessa! Se ve bien rara, ¿no? No, se ve mejor, güey. Es la de la 14, güey. Es que tú te acuerdas de la de la 2002. Sí. La de la 14 se mira, este... ¡Oh! Totalmente invencible. A la de este. Armor. Ese cross-up asqueroso. ¡Ah, mira! Ahí está el autocombo. Creo que ese fue autocombo, güey. ¿Nete? Sí, güey. Lo pasó de chico. La mecánica esa de counter. Pero no se miró morado. No lo sé. Está cancelando de chupos. Es muy bien más ching, güey. Uniexta y tranqui. Activo. Recorraba una semana. Azul. Cuando activa sola se ve azul. Todo se mira azul. Dos, tres. El doble. Clímax. Ahí está, clímax. Ah, es el mismo de la 14. Igual. Sí, es el mismo de la 14. Super doble y clímax. Simón. Güey, porque tú... Un 60% de los que han mostrado hasta ahorita hacen el mismo meme. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, güey! ¡What! Se mamaron. ¿Por qué está lo hago ahí? Aguanta, aguanta. No te lo esperabas, perro. A que no te lo esperabas, carchudo. ¿Está lo hago con Blue Mary? ¡No, güey! Lloraste. Ya lloraste, güey. Y el Kim. No, güey, pero... Olvídate, Kim. Ese equipo, agente secreto, eso significa que no va a salir Seth ni Ramón. A menos de que salgan el Kim. No, no va a salir. Sí, un secretario y yo dos. Pues, ¿quién no han mostrado? Ángel o sí. No, salir Andy. No, pero Ángel estaba en el de México. Sí, Ángel, Dinosaurio y Ramón. Estaban en el de México, güey. Pues empezaron con todo, güey. Team Secret Agent. ¿Buah, es una Secret Agent? A la... Pues sí, tiene todo para hacerlo, güey. Suéltate ahí, carchudo. No, hombre, se deslechera rato. Pues, a ver, antes de que empiece de nuevo, ¿qué opiniones? Con razón nos corrió el carchudo. Ah, ya sabía, se spoileó. Por razón se quitó el cinto antes de que nos caiga. Ay, espérate. A ver, pues. Míralo. Ya, ya liberó. Ya, bien, 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 bien. Por fin, al menos ya vas a poder hablar, cachupe. ¿Qué pedo? ¿Opiniones? ¿Opiniones? Se ve mejor que en la de 14. Obvio. Pero el cabello se ve un poquito raro. El cabello lo tiene bien jodido, como que es su estilo. Ajá, es como su estilo, que lo tiene como que chino desbaratado, pero se mira bien raro. Pero, pues tiene todo lo mismo de la 14. A esta sí no le vi nada diferente, porque veas. Porque anda en chanclas. ¿Cuacha ves? ¿Sí viste ahí? Ya andaba en chanclas en la 14. Sí, en la 14 ya está en chanclas. Sí, en la 2002. Y bueno, las otras que estaban traía botas, ¿no? Sí. Oye, Cris, pero hizo un doble, iniciando de chicos. A lo mejor hay una forma de que lo termine en doble. O a lo mejor tú puedes escoger el súper. O sea, vas a poder cancelar el autocombo. Cruce, chico, 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 güey. ¿Mejoraron esa pista? Creo que ya la habían mirado. ¿Cómo que piste? Se baile. Se me hace que han estado... Pues es una pista de baile, de hecho. ¿Pista musical? De hecho, es una pista de baile. A lo mejor es como cuando juegas el primer round, se mira de una forma, el segundo round de otra forma, tercer round de otra forma. Y entonces estamos viendo lo que pasaría en otros rounds. Hola. ¿Cómo en la 2002? Ey. Pues hay muchos que lo hacen, ¿no? Sí. De hecho, creo que en casi todas las KOF. Nivel 2. No más de la 14, ¿no? ¿Va? La 14, no me acuerdo si había alguno, ¿eh? Ni yo. En la 13 había poquitos stage, así. Sí, el de donde salían los de Metal Slug, ¿no? Oye, en la 14 también se ponía esa perspectiva, donde nada más se mira así como del punto de vista de la Vanessa. Sí. Ok. No lo recortaba. Con el... Pau, pau. En este trailer no mostraron acá como golpe, golpe, cancelo, golpe, golpe y otras cosas. Solo mostraron activar en seco para poder hacer nivel 1, nivel 2 y clímax. Y no vimos el color rosa o el que se activa en medio de combo. Sí, mon. No vimos lo más importante que es el infinito. Sí, pues, si va a ser igual que la 14, no va a tener el infinito, pero va a tener el combo que lo azota en la pared y luego le pegas el chico y lo deja parado en lugar de hacerle juggle, igual que en la 14. Pero pues un team nuevo, no me lo esperaba. Ni yo, el Karchu. El Karchu. El Karchu. No dije nada. Pero sí, o sea, yo ya sabía que era Vanessa antes de iniciar la reacción porque pues me spoilerearon la imagen en Twitter. No había visto el video. Quién sabe. Pero no me imaginé. No te fieles del team. Ah, no me sabía el team, ajá. Y como no hicieron lo de revelar dos monos, entonces pusieron el team al final. Estuvo muy bien porque es un team nuevo. Entonces la supieron hacer. Uy, pero qué raro que lo mostraron todo así de un jalón, ¿no? Porque sí fueron seguidas. Sí, sí fueron seguidas. Fue Mari y luego Lung. Pues como estaban mezclando el team, nadie se lo iba a esperar. Sí. Creo que han de haber como pensado que no nosotros nada más, sino toda la comunidad. Iba a predecir que iba a ser como que Blue Mary y dos monos. O Luong y dos monos. O Vanessa. Y es como que, ah, Vanessa. Entonces van a salir dos monos. El set. Sí. Los changos, ¿no? Y Prax. Ahí es donde juntaron los tres y dijeron, esta vez no, mijos. El logo, esta verga. Simón. El corazóncito. Yo también lo tengo pausado ahí. Algo bien. Pues. En cuestión de combos, y eso se mira igual que la 14. No la vimos cancelar. Y lo único que mostraron así fue la mecánica de hacer counter. El CD con barra, el moradito. Pero no se me miró morado. Y esa cosa del autocombo, que parece autocombo. Ahorita va a salir. Autocombo que empezó con, digo, que terminó con doble. Sí. Es después de esto. Ahí está la invencibilidad. Porque es cross-up. Cross-up y los chicos. Y lo hace con doble, Simón. A lo mejor. No está cargado ni nada. A lo mejor solo te va a dejar cancelar a Super, el autocombo. Pero puedes elegir cuál Super hacer. ¿Quién sabe? Sabes que con eso de que estamos cambiando de color de modo máximo azul. Y modo máximo rojo. Tal vez. Pero solo un tal vez. Creo que van a poner dos modos. Como en los viejos cofes. De extra y avanzado. No sé por qué presiento eso. A mí no me gustaría eso. Mira, mínimo. Ya sabemos que el azul es de sí o sí. Bueno, a lo mejor puede que sea de sí o sí. Que tenga que activarlo en seco. Ajá. O sea. Neutral, neutral, neutral. Neutral esa madre. Y el rojo se activa cuando está en combo. Puede que sea. Oye, ¿y si hacen la idiotez de que algunos especiales nada más se puedan hacer cuando prendes el modo rojo? Eso estaría bien mal. O sea, como que algunos especiales solo pueden ser nivel 2, como en la 13. Como en la street. Y nada más puedes hacer las recas de Karin. Cuando estés en modo trigger. Ah, en B-trigger. No, no creo que lo hagan tan así, güey. Ojalá que no. Porque entonces ya sería agregarle a cada personaje un modo específico. Ajá. Y pues sí hemos visto cosillas nuevas con todos. Pues sí, es que hasta que anuncien algo de gameplay o un tráiler de mecánicas o algo así. De mecánicas, ¿no? Pero pues parece que falta todavía para que muestren algo así. A lo mejor en Evo, en agosto, muestren algo más. Oh, ¿va a ver Evo? Sí, va a ser online. Sí, va a ser online. Sí, el logo online. Va a ver. A lo mejor ahí muestran por fin el gameplay trailer o mecánicas. Pero a ver qué pedo. Pues me gustó la mona. Nunca la exploré en la 14, pero está bien que esté en la 15 y que sea parte de un team. Y no dele ese Randy. Así nada más porque sí. Parte del rock team. Ya quítalo, ya quítalo. Ya lo alargaste mucho. Está diciendo lo mismo. ¿Qué mono sigue? Benimaru. No, no es cierto. Rogal, al fin. Adel. Adel Heid. Siguen las del team este de otra dimensión. Y ahí es hora, güey. Pues falta Vice. Pues sí, falta Maturi y Vice y también el equipo de Kim. La otra vez me puse a pensar, ¿con quién van a meter a Maturi y a Vice? Daimon a la serie. Estaría perro. No, güey, guacha. Daimon se arde tanto de que lo sacan del team que Orochi lo agarra como huésped. A la vez. Rotísimo. Y nada que agarra el Choi. Al Sanadú, güey. Ya, ya, quítalo, güey. Ahí dejen en los comentarios quién será el siguiente mono. Qué opinan acerca del nuevo team Agentes Secretos. Y nos vemos en la próxima reacción. Se despide Random Super. No olviden suscribirse, compartir, dar like. Todo lo demás. Esas son muchas cosas para recordar. Nos vemos. Dos michis ya. Gracias. Bye. Al fin. Ja, ja.